One, two, three, four Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Esas, quizás, quizás Estás creciendo el tiempo Pensando, pensando Lo que más me quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás